¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? que la primera publicación fue en 1883 y el autor es Robert Stevenson. Principalmente me gusta mucho esta obra puesto que está abierta a todos los públicos. Da igual la edad que tengas que te puede gustar mucho, siempre te va a enganchar. Mi capítulo favorito es el 3, no podría deciros por qué porque si no os contaría un spoiler. Y los personajes principales son Jim Hawkins, su madre, su padre y el doctor. Y para mí el que más me gusta es Jim Hawkins porque al ser el protagonista pues tiene más historias y le suceden más cosas, que eso es lo que a mí me gusta. Yo os recomiendo muchísimo que os leáis el libro durante esta cuarentena, tenéis tiempo de sobra, así que no podéis usar esa excusa y si lo leéis pues avisadme. Que si tuviera que decir cosas buenas de este libro, bueno pues yo diría principalmente que no es ni muy largo ni muy corto. En una semana o menos te lo puedes acabar y también que tiene mucha intriga, mucha amistad y alguna traición. Ahí lo dejo. La china habló de un anciano labrador muy pobre que vivía en una aldea con su hijo. Un día un preciso caballo salvaje descendió de la montaña en busca de comida. Quiso el destino que el animal fuera a parar en el establo del anciano. La noticia corrió a toda velocidad por la aldea y los vecinos fueron a felicitarles por su suerte. Cuando lo hicieron, el labrador les replicó. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al día siguiente, el caballo se escapó de nuevo a las montañas. Cuando los vecinos del anciano se acercaron para lamentar su desgracia, él les respondió. Buena suerte, buena suerte, quién sabe. Una semana después, el caballo regresó de las montañas trayendo consigo 20 caballos más a ese establo en el que había encontrado comida. Los vecinos no lo podían creer. De repente, el anciano se volvía rico de la manera más inesperada. Fueron a felicitarle por su extraordinaria buena suerte. Pero éste, de nuevo, les respondió. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al día siguiente, el hijo del labrador intentó domar uno de los caballos salvajes. Cuando lo montó, se cayó y se rompió la pierna. Naturalmente, todo el mundo consideró esto una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir mala suerte, buena suerte, quién sabe. Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron enviados a la guerra todos los jóvenes sanos. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Buena suerte, mala suerte, quién sabe.